El Ayuntamiento de Molina de Segura, gracias al FEDER, ha rehabilitado las antiguas escuelas de Torrealta, para convertirlas en centro cívico y de acogimiento y conservación del Vía Crucis Viviente, una actuación que pone en valor el patrimonio histórico, industrial y cultural y promueve la eficiencia de los recursos mediante la rehabilitación del mismo. El objetivo es contribuir a la conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural de Molina de Segura. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Molina 2020 avanza contigo, una actuación del Ayuntamiento de Molina de Segura, financiada por la Unión Europea, gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.